Este es el nuevo ritmo, Rodrigo Díaz Ford Records Muévete así, tu voz te posiciona El nuevo ritmo del verano llegó Me gusta la plaza, la arena, el sol El baile, la noche, la fiesta empezó Venea pa'ca, pa'ca, pa'ca Venea pa'cha, pa'cha, pa'cha Venea pa'ca, pa'ca, pa'ca Venea pa'cha, pa'cha, pa'cha Mira que mira como lo bailan los solteros Ta, 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 ta Mira que mira como lo bailan los solteros Ta, 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 ta Mueve que mueve, dale peñando Mueve que mueve, dale hasta abajo Mueve que mueve, dale peñando Ta, 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 ta Mueve que mueve, dale peñando Mueve que mueve, dale hasta abajo Mueve que mueve, dale peñando Ta, 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 ta Y sube y baja, izquierda, derecha Y sube y baja, adentro y pa' fuera Y sube y baja, izquierda, derecha Y sube y baja, adentro y pa' fuera Menea pa' acá, pa' acá, menea pa' allá, pa' allá Menea pa' acá, pa' acá, menea pa' allá, pa' allá Muévete así, ponte posiciona El nuevo ritmo del verano llegó Me gusta la plaza, la arena, el sol El baile, la noche, la fiesta empezó Menea pa'ca, pa'ca, pa'ca Menea pa'cha, pa'cha, pa'cha Menea pa'ca, pa'ca, pa'ca Menea pa'cha, pa'cha, pa'cha Menea pa'cha, pa'cha, pa'cha Mira que mira como lo bailan los solteros Ta, 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 ta Mueve que mueve, dale meñanto Mueve que mueve, dale meñanto Mueve que mueve, dale meñanto Ta, 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 ta Mueve que mueve, dale meñanto Mueve que mueve, dale meñanto Mueve que mueve, dale meñanto Ta, 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 ta Y sube y baja, izquierda, derecha Y sube y baja, pa' dentro, pa' afuera Y sube y baja, izquierda, derecha Y sube y baja, pa' dentro, pa' afuera Venea pa' acá, pa' acá, venea pa' allá, pa' allá Venea pa' acá, pa' acá, pa' acá Venea pa' allá, pa' allá Ford Records